¡Suscríbete al canal! 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 ¿A qué? A despedirme ya del video WTF, gracias Yo creo que ya con eso es suficiente Digo, ya con eso es suficiente, ¿vale? Espero que ese servidor No lo dañen otra vez Y pues nada amigos, que la pasen bien Los quiero mucho Y nos vemos en un próximo video Recuerden que yo subo videos cada dos meses Para que estén atentos Y me despido con un creeper ¡Woo! ¿Qué madres habrá aquí? Porque acá hay tres Una puerta, dos puertas Ok, detrás de esa puerta no quiero saber qué hay ¡Ah, no mames! No, no entró a esa puerta, no entró a esa puerta No entró a esa puerta, no entró a esa puerta No entró a esa puerta ¡Suscríbete al canal!